¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Heroes 6 Estamos en el mapa de Praderas Esmeralda Y vamos a ver lo que podemos hacer. Estamos jugando un poquito con Doc Vamos a darle caña el temario Yo tengo ganas de jugar Heroes 6 La verdad, llevo mucho tiempo sin jugar Heroes 6 Y ya va apeteciendo sinceramente Vamos a darle caña A ver qué tal ¿Ya sabéis que un like y una subvención se agradece? ¡Ojo! ¿Ya sabéis que un like y una subvención se agradece mucho, amigos? Voy a usar un tío por aquí, lo más seguro Me podéis seguir en Instagram, TikTok Todos estos sitios que ya sabéis que pues tenéis por ahí mis redes sociales activas Esto está muy tranquilo Eso está cerrado Ojo escaleras Ojo escaleras Vale, esa ventana de 10 es peligrosa ¿Puedo gelear? Vale, voy a entrar por la borda Se me ha apagado el monitor 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 Yo me cago en mi puta madre, tío Se me ha apagado el punto monitor, tío Espérate, coño Vale, lo he matado con el monitor apagado Yo me he partado la polla No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Hostia puta, me he pensado que estamos uno para dos En verdad Joder, me ha piqueado justo ahí, tú O sea, que no me iba a piquear ahí, ¿sabes? Hostia puta, tío Buena suerte Bueno, primera ronda perdida Espero que el monitor no me trolea Porque si no me voy a cagar en mi puta madre Es que se me ha apagado El monitor es militar del traves, ¿sabes? Lo peor es que lo hemos matado Es increíble, pero bueno Ay, amigos, 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 amigos Increíble Increíble, 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 increíble Pero bueno Qué forma de empezar el 2024, madre mía Qué pena, tío Qué pena que no... Que no... En verdad es mejor que no sepáis Todo lo que pasa, ¿sabes? Detrás de todo esto, la verdad Porque... Joder, qué manera de empezar el 2024 más mala, ¿eh? Hostia puta, tío Tampoco me quiero poner aquí a hablar Porque no quiero transmitir malas vibras Ni quiero que veáis vídeos míos Para escuchar cosas feas Ni cosas que... Pues os hagan sentir mal a vosotros Por mí o lo que sea No me apetece, la verdad Pero joder, tío O sea... O sea... Qué putísima mierda Pero bueno Yo qué sé Hay... Son cosas que hay que pasar Y punto O sea... Es una puta injusticia con un templo Pero... Pero son cosas que hay que pasar en la vida Que pasamos todos Y... Y que a mí pues me está tocando pasar Algunos lo pasan más fácil Otros lo pasan más difícil Pero lo terminan pasando igual O sea... Esto al final Es lo de siempre, ¿sabes? Entonces... Pues la cosa es eso Yo... Si os puedo decir algo, chavales Y esto ya os lo digo de verdad Es que... Confiar siempre, tío Confiar siempre No... No os vengáis abajo Porque las cosas os salgan mal Eh... No dejéis algo Porque... Yo qué sé Porque no... No os funcionen las dos primeras veces Las tres primeras veces O sea... Me agobiaros en ese sentido Seguir... Eh... Yo qué sé, ¿sabes? O sea, seguir... Yo qué sé Pelear por las cosas, ¿sabes? O sea, seguir peleando Por las cosas que... Queréis conseguir Por vuestras metas Por vuestros objetivos Y... Y ya está, la verdad Porque ya os digo Si... Si os venís abajo Porque no os salgan bien La primera vez La segunda vez La tercera vez No sé, tío Es un poco... De ser un puto loser ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... Entonces... No sé ¿Vana? Vale, van a abrir aquí Ok Se va para... Se ha ido para la ventana El tío no me va a abrir... El tío no me va a abrir... No sé... Mala Aguantamos Vamos a aguantar esto Uy, que nada, la verdad Hemos hecho entrada No traemos más jeringas Vale En principio el tío se ha ido Faltan 15 segundos Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Bueno Tenían que entrar por la puerta, la verdad Qué buena, qué buena Muy buena ronda, hemos defendido bien ahí Hemos defendido bien ahí La verdad Hemos defendido bien ahí Oye, por cierto, si viene nuevo contenido Y lo hacéis al canal, eh, próximamente Me gusta, me gusta, me gusta Eso sí que me gusta, que se vengan nuevas cosas Que se venga contenido, que Ubisoft ponga De su parte Bien, bien Ubisoft Vamos, poco a poco Va, sí señor, yo confío Yo confío en que sí Yo confío en que sí, la verdad Así que Así que eso, chavales Hay que venirse arriba, tío No nos podemos quedar Un dios en la mierda O sea, por favor, ¿sabes? Está bien llorar Un rato Un rato, un tiempo Tal, no sé qué Pero sobrepensar las cosas, tío Me estoy dando cuenta Que Que es negativo Más que positivo ¿Sabes? Sobrepensar las cosas Es negativo, tío Te viene Te viene peor ¿Sabes? A la larga Te viene peor a la larga Pienso yo Entonces Ya está Se está mal un día Se está mal una semana Pero, chavales Escúchame La vida sigue Vamos a dejarnos de tonterías Por favor Vamos a dejarnos de tonterías Por favor ¿Vale? Vamos a dejarnos de tonterías Por favor Vamos a Volver a la normalidad Pablo No te vayas No te desvíes De lo que estás haciendo De las cosas que estás haciendo Sigue dando prioridad A las cosas que estás haciendo Y que sigues haciendo Desde hace mucho tiempo Y No te desvíes No te vuelvas loco Porque tampoco es para Volverse loco La madre que me parió ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces pues Pues eso, tío Ya está Es lo que hay Y punto No pasa nada Luego Os contaré Os contaré Os contaré Un poco mi situación Cuando Cuando la haya pasado Y bueno Os sentiréis como yo Muchos Eh Otros no Yo que sé Es algo que al final No me gusta esta cosa Mala Vale Repongo cargador Perdón, eh Tenía que mirar el móvil Se ha metido Se ha metido Tengo uno dentro 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 Perdón, perdón, perdón Tengo que Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Perfecto, perfecto Nada, es que, nada, un compañero de clase Estamos haciendo un trabajo, nada, unas prácticas juntos y tal Hoy no he podido ir a clase Y ya estábamos terminando unas prácticas que estábamos haciendo Y nada, pues eso, por preguntar, yo que sé, la verdad Pero es eso, tío, o sea Yo que sé, tío, yo que sé, tío Yo siempre lo pienso y os diré una cosa Que a mí me ayuda a llevar las cosas y a seguir siempre con todo Que es, a lo mejor es pensar así, es ser muy, ¿cómo es la palabra, tío? Es ser muy, joder, sabes, egoísta también, ¿no? Pero, tío, siempre va a haber gente peor que tú Siempre va a haber gente que tu situación la esté pasando Y haya gente que, aparte de sentirse como tú se haya sentido Se habrá sentido mucho peor Bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, tío, es una mierda Porque en estos momentos, joder, siempre agradeces, ¿no? Poder hablar con una persona que sepa cómo te sientes Y que haya vivido lo mismo en ese sentido, ¿sabes? Pero, tío, yo también tengo la suerte de tener a mi padre, a mi madre y a mi hermano también Con los cuales puedo hablar todo tranquilamente Me puedo desahogar Cosa que antes no hacía Y... Y me quedo tranquilo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque no sé... O sea... Yo qué sé, tío ¿Sabes? Pero... Pero es eso, tío O sea, hay veces que dices Joder, macho Es que, de verdad Ojalá encontrar a la persona, ¿sabes? Que se... Que se siente igual que yo Para que realmente me pueda entender, ¿no? Pero bueno Yo qué sé Chavales, uno o dos Hay que remontar esto No me lo puedo creer, ¿eh? Que lo estamos perdiendo Esto, esto es, es... No sé, ¿eh? Me voy a cagar en mi puta madre, ¿eh? Como esto sea así Ojo Vale, no hay nadie aquí Voy a puxear esto ¿Eso dónde es? Push, push It's clear Alejandro, está limpio Vale, vamos a durar El SEDAX ha sido recuperado Adentro, lujer Uy, no hay nadie aquí Ni aquí tampoco No me lo puedo creer Vale, tengo un tío Tío, tío Tío, me voy a cagar En mi putísima madre, tío Me voy a cagar En toda mi puta madre, tío Hostia puta, ¿eh? Es que me voy a cagar En Dios, ¿eh? Y ahora no tengo drone Mira, tengo un drone aquí De puta madre Tenemos tiempo Vale, hay que subir Me ha escuchado Me pensaba que se había ido Maravilloso Grande bandit Me ha escuchado Me pensaba que se había ido, tío Por eso he corrido, ¿sabes? Por eso había corrido un poco La puta link que hacéis parándome, tío Es que yo me cago en mi puta madre, tío Esa puta Pero se vienen tiempos buenos, chavales Yo confío Se vienen tiempos buenos Como digo En el canal Se vienen Se viene contenido nuevo, tío Se viene contenido nuevo Y eso me motiva Eso me 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 pone feliz Porque a mí me gusta mucho hacer esto Me gusta mucho crear contenido De mi juego favorito Que es el Aero 6 Y ver que, bueno Se viene una nueva temporada Ver que se viene contenido nuevo Ver que Ubisoft Ha tomado el interés Como por lo menos Para poder Eh, avisarte Y decirte Oye, mira Eh Nos interesa esto Que yo sé que estoy desconectado Y que hay mucha gente Por encima mío Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Pero Pero no sé Eh Me motiva ¿Qué creéis que os diga? O sea Me motiva Me gusta Y Y ojalá sea una buena temporada Chavales Ojalá sea una buena temporada Ojalá salga bien Eh Tampoco os esperéis aquí Que vaya a ser la hostia Pero sí que es cierto Que Que bueno Pues es una temporada Decente Y que yo por lo menos Veremos A ver si puedo preparar El contenido Para el día de la revelación Porque ya Si me dan una oportunidad Obviamente No voy a ser tan retrasado De no aprovecharla Me hubiese gustado Que hubiese sido Con un poco más de tiempo Las cosas como son Pero bueno La verdad No me voy a quejar Porque llevamos prácticamente Dos temporadas Sin Dos temporadas Sin Sin poder Eh Hacer absolutamente nada Antes de que salga Presentada Una Una temporada Un año Lo que sea ¿No? Entonces Pues oye Se agradece Que tengan el El este Quieras o no ¿No? Entonces Pues eso O sea Voy a sacar tiempo Voy a sacar tiempo Para esto Voy a sacar tiempo Para todo Me puedo organizar bien Lo tengo claro Así que Pues nada Lo intentaremos Chavales Lo intentaremos Y Y Irá bien Irá bien Porque Estoy seguro Irá bien Y si no Pues nada Pues yo que sé ¿Sabes? Pero Yo Hablando de YouTube Siempre me he visto Capacitado Como para Ser buen creador De contenido De un juego Siempre me ha gustado Crear contenido De un solo juego Porque me gusta Mucho Vincularme a un juego Si ese juego Me gusta Quiero ser el mejor En ese puto juego ¿No? Eh Intentar Traer el mejor Gameplay posible Atractivo ¿No? Y aparte Pues comunicar Y crear contenido En base a eso Lo mejor posible También ¿No? Que siempre habrá gente Que lo haga mejor que tú Pero Pero por lo menos Intentarlo ¿No? Entonces Yo que sé Tío Veremos a ver Que pasa La verdad Yo es lo que os digo Lleva meses Sin recibir un mensaje Ubisoft Lo he recibido Y eso me gusta Porque Bueno Pues parece ser Que se han puesto Ahora de nuevo A ¿Sabes? Eso Está bien La verdad Eso Está bien Eso está bien Vale Vamos a ver Cómo está eso Uff Va a ser que no Va a ser Que no voy a poder Pusear Ahí Tengo un tío No No me gusta Esta zona Nos vamos Nos vamos Perdonad ¿Eh? Por como estoy jugando Y todo esto Llevo tiempo Sin jugar La verdad Tengo ahí Lo voy a activar Windows A abajo a la derecha Que me pone Bastante nervioso Pero Pero bueno Yo que sé También Estos vídeos Los hago un poco Que yo que sé Para hablar con vosotros Para Entretenerme un poco No estar pensando Todo el rato En En rayadas Mías Problemas Míos Vale No sé Tío Lo tenemos A Tengo un tío Aquí Uff Tengo otro Aquí Vale Ese tío Lo puedo matar Porque sé Que me va a piquear La flash Vale Podría haber puxado Tenemos un tío Aquí Joder Tío De verdad Me lo estás diciendo Vale Chavales Hay que Hay que Bussear No te va a nadie Acerca Va a estar En el casino Vale Estamos Me baja El juego Mucho De FPS Es una O sea Te lo prometo Me baja Me baja El juego Mucho De FPS Todo el juego Mal Tío Todo el juego Mal No O sea Tengo que Hacer cosas Actualizarlo Ver los gráficos Todavía no me he puesto A ver los gráficos Llevo mucho tiempo Sin jugar No me he puesto No me he parado A ver nada La verdad Así que Así que Pues eso Tío Así que Pues eso Ay Bueno Dos tres Vamos a ver Si podemos Empatar esto Chavales Vamos a ver Si podemos Empatar esto Tío Vamos a ver Si podemos Empatar esto ¿Qué nos ponemos Tío? No sé Qué ponerme O sea Me pongo un ace Y intentamos Hacer cosas Vamos a ponernos Un ace ¿No? También me jode Mucho eso Tío Yo a día de hoy No tengo a una persona La cual Le pueda contar Absolutamente todo ¿Sabes? Sin cerrarme con ella Llorar con ella ¿Sabes? O sea Fuera de lo que es mi familia Por eso valoro tanto A mi familia Porque no tengo a nadie Porque no tengo a nadie Tío ¿Sabes? Ese sentido O sea Si tengo gente Que tal Pero no son Cercanos ¿Sabes? Y es lo que me falta Tío Pero es complicado Encontrar una persona así Porque encontrar una persona así Tiene que ser una persona Que te entienda mucho ¿Sabes? Es que No sé Tío Es complicado ¿Sabes? O sea No sé Es una mierda Pero bueno Ya sabes como soy Yo es que de verdad Soy muy solitario En ese sentido ¿No? La gente Bueno Me veo mucho Es que la gente La gran mayoría de gente Va muy a su Como yo ¿Eh? Y lo respeto Que la gente sea así Porque yo también soy así La gente va muy a su A su apaño ¿Sabes? O sea La gente va muy a su Sí A su interés personal No le importa nada De De los demás Y es complicado Encontrar a la gente Que no ¿Sabes? Que se salga un poco de ahí ¿Sabes lo que te quiere decir? ¿Cuándo necesito? No, no, no Es el vigil El vigil O sea La humana no está No, no, no No, no Alejármelo Hijo Levantate ¿Te puedo levantar? ¿Te puedo levantar? No 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 No, 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 no. Me muero No tengo dron, ¿no? No sé ni dónde está, la verdad Puto Vigil S se la ha sacado, ¿eh? ¿Me la podré hacer? Es que estoy a 5 de vida en el... Le he visto la coleta, tío Le he visto el moño, loco Esa puta, tú Como tremenda planta estaba, ¿sabes? Me parto los cojones Bueno, pues nada Chavales, yo qué sé ¿Qué queréis que os diga? Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo más Ya sabéis que un like y una solución se agradece Y... Estaros atentos al canal Porque se vienen cosas interesantes Ojo con esto Y poquito más, tío La verdad Poquito más, así que nada Nos vemos en la próxima, amigos Chao, chao Mira a este tío, va volando, tú Increíble Jogando contra... No sé Paquito 99 Increíble Chao Nos vemos Adiós, adiós